¿Dónde y cómo? Bueno, volvimos con la Milonga del Ángel después de todo lo ocurrido. Vamos a volver a levantarnos un poco el ánimo con la... que vamos a festejar la primavera de los años 20. En la nueva Milonga, que vamos a realizar el sábado 20... No, el sábado 19 a las 22 horas en La Invencible. Nuevamente en La Invencible. Nuevamente en La Invencible y el año pasado justo también nos coincidió la primavera. Así que las primaveras son de La Invencible. Y bueno, tenemos una gran noticia, o sea, una novedad muy importante para que el público se acerque... ya que la orquesta que viene, esta vez, se llama Corazón Criollo... es integrada por chicos muy jóvenes y la pianista es una muy, muy, muy buena pianista de salto... que es Candelaria Quiñones. Vamos a ver si la gente... se le ocurre ir a ver este nuevo grupo que es muy lindo, los chicos son músicos de excelencia todos, así que esperamos la concurrencia para... para que puedan apreciar a los jóvenes interpretando el tango. Eso sí que es muy bueno y también el aliciente de festejar la primavera, algo temático, con algo muy lindo y con todo lo que siempre tiene la milonga delante. El tema es la primavera de años 20... no es una condición ir disfrazado o llevar un detalle, pero bueno, todo aquel que lo desee y quiera llevar un detalle... La mayoría de nosotros vamos a llevar vestimenta de los años 20... seguramente hay mucha gente de la zona que también ya se está preparando vestidos, trajes, antiguos sombreros... Peinados, sombreros de todo. Así que va a estar muy bueno parece. Eso es lo que deseamos, que esté todo lindo para que podamos divertirnos todos juntos y pasar un buen momento... y bueno, dándole la oportunidad a los chicos jóvenes también que crezcan. Lo que va a tener también de atractivo es que no va a ser una milonga tradicional, sino que vamos a incluir... como cuando vamos a todos los pueblitos de nuestro distrito, es tanto bastante folclore y también bastante tropical. O sea que va a ser muy divertido, digamos, todo lo que es la fiesta, digamos, en cuanto a música. Para ir cerrando el tema de la milonga, recuerdennos... el día, el horario y la gente que quiera asistir, ¿cómo puede hacer? Sábado 19, a las 22 horas, en La Invencible. Las entradas que están en venta las tenemos nosotros. Si alguien quiere sacar entradas, disponemos de ellas, cualquiera de nosotros, de los integrantes de la milonga. Y si no, lo que sí, siempre, como les digo siempre, es que nos llamen para reservar la mesa. Porque lo importante es tener el lugar allá. Entradas siempre hay, boletos para entrar siempre hay. Solo que necesitamos la reserva de lugares. Muy bien, eso es importante. Y otra cosa importante es una actividad que se viene con el joven que tenemos aquí. Sí, uno de los integrantes del Ballet del Ángel, que ya, bueno, nos hemos estado presentando en salto en varias oportunidades. Bueno, en esta oportunidad hemos sido invitados a un encuentro internacional de danza folclórica que se va a hacer en Santiago del Estero. Muy bien. Así que, bueno, el tango va a estar presente a través de ellos, que van a ir a bailar, en conjunto con el Ballet de Sabache, que es de unos amigos nuestros que vienen al festival. Todos los años nos han acompañado en el festival, sí, sí, a Sabache. Así que los dos Ballet en conjunto van a representar la parte del tango de Argentina. Así que, bueno, es lindo el hecho de que, bueno, van a ir a participar y a ver danzas folclóricas de siete países que vienen a este encuentro que se va a hacer en Santiago del Estero. ¡Gracias!